Ya queda un hueco por poblar, es en mi vida que al llegar altere mi destino, sombras de amor y vida, sin ya más soledad, tal vez esta etapa cambie de lugar, dicen es independencia, libertad, un eco te acompaña en la ciudad, un hueco que te queda por llenar. Sentir la huella del destino, que abraza con su paso el tiempo, cadena de vida el sentimiento, que saber es parte de dolor, rodea el tiempo a la aventura, que es la vida, retazos de existir, son senderos abiertos que se cruzan, ocaso del mañana por vivir.